No seas temerato Va a Belenpool Dale, yo conozco esto Nirogawa No hay 380 No hay 380 Lo que no hay 4 No hay 4 No hay 4 El amigo llegó a 700 No hay 4 tequila por favor watch your step Si voy a ir en el osa igual Oh es que parito Mira cuando vengo Esa wea azulita es la que yo le digo a cual es la que no tira Si pues el buen me hiciste que no hay que tirarla tanto Esa wea mira El buen no entiende que no es por lo que cura sino que le feca Veis que le tira cada rato Que cosa La ferlina stomp Si pues esa wea tiene que tirarla cada rato Jota duro Juanito la tira 3 veces por mitigar No si todo el daño que tiene se multiplica con esta wea No mentira no se que es Jajajaja Juliame te limpia tanto Jajajaja No guarde ningún efecto en el daño Jajajaja Tome al pico Oh cuidad del boss Jajajaja Voy a hacer un disipiro de ese tema Y ya Listo Sorry, estaba tomando juguito, amiguito pulé de la weá, estaba tomando juguito, amiguito. Los maricones toman weá en esta forma. Yo tomo líquido, amigo, usted no está acostumbrado a que su guildmaster tome líquido en otra weá. Ah, o sea usted es mi guildmaster. Por eso le digo, este guildmaster si toma líquidos. Este guildmaster hidratado. No sabemos qué le hacen los jayques, no lo han hecho nada. La can, acá lo operamos. Está riqueado. No era malo todo el caso. No, sí no era malo. Tampoco era excelente pero no era malo. No era malo. No, para nada weá. Gracias a ti. Nunca lo voy a hacer una veinte. ¿Por qué no le interesaron? Pero cuando entrara en una mítica nueva, el guildmaster sabía todo. Eso también es parte de ser guano. Guano, todo. Hay que interrumpir, que gasto, todo, todo. Nunca he puesto a estudiar la misita. De esa weá, weá. Qué sudado. Qué llego yo? Mucho triste. Sí, mi amigo me sentado en la cacha. ¿Puedes estar a punto de reserir el boss de nuevo? No. Esas son gajes del oficio, weón. Otra vez me veo el pajarito, me levanto y se resetió el boss. Y justo cuando ya estaba casi muerto ya íbamos a agarrar un pull que no teníamos que agarrar, weón. Dentro del boss íbamos excelente, weón. Que mataron a todo lo que tenían que matar. Igual se resetió el monopullado. Bueno, insisto, la cantidad de veces que ocupo a Fermi en este weángel me hicieron ver la pelea. Esquipeamos este Wunderpunta, no? Como que era? Sí, 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 sí. Si podemos esquipearlo, esquipeamos. Ya, tira la... No necesito Wunderpunta para la weángel. No, pero amigo. Curiado, weón. Esos son los buenos, tengo un Warlock, weón. Tengo un Warlock que ocupe portales, porque trae el pachino. Yo voy a hacer un Warlock. Este va a ser mi segundo... bueno, un Warlock. Sí? Charging me. Tú estabas preocupado que iba a hacer este segundo. Tengamos un Warlock cuando llegas. Charging me. Antes no teníamos ninguno de área. Después íbamos al cuadro. A ver si me lo dicen los cabros. Justamente en la parte de vamos. En actualidad pariendo le dicen mucho. Amigo de estar reforzado. No sé, no sé, no sé. Aparte... Juan, watch your step. Uh... Infrapped. Watch your step. Watch your step. Oh, que soy mal baraco ya. Charging me. Charging me. Charging me. Charging me. Charging me. Esperen si esos chicos les pegan cuando les quitan nada. No, amiguitos. Son los tambalos que me tenían para el pico. Bravo. Regané al Warlock. Si, pegaste caleta. Esa que no buscó. No, fíjate. No. No. No, muero. Vamos a volar. Puta, yo me iba a subir un monje, weón. Require? Tengo chipeteado. No, weón. Para curar. Weón, están súper difíciles ahora. Triste pulleado. Va y lo subí, weón. Se la gano. Oh. Oh. Oh, cuán chico malo. Ya, ya me ha tocado para dejar. ¿Qué mal? No le voy a caer de tal un momento. A ver tienen estos que quedan para poder armar Bueno, full turkey Así que si el wey llega pa' amigo No, le asigna porque ahora la caga en el boss Quedan 3 minutos, 2 minutos todavía Pulatelo, que te vas a hacer pasta Si, y hagámoslo Oh, está bueno Puta la wey, ah wey Te lo subió 3 veces el picón Oh, se lo pido al Warlock, wey Combina a ser muy maletelizador El único problema es que no sé cuál va a tener el tiempo para el portal No sé cuánto cooldown tiene el portal No sé cuánto cooldown tiene el portal No sé cuánto cooldown tiene el portal Déjame preguntar si necesita buena línea El juego Entonces está en tiro de vela acá o no? Si Si No sé cuánto cooldown tiene el portal No sé cuánto cooldown tiene el portal No sé cuánto cooldown tiene el portal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo tomar todos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien! ¡Uff! Hay otro bastante en mitad ¡Todo te veo faltan más culiados! ¡Sacan bien! ¡Sin a gustar! Cuidado otro Q1, los de ahí están lejos del híver Un call down por si acaso Atrás, atrás, atrás No se va bien No puede nacer No remained Está igual timestamp ¡Suscríbete al chancho! ¡Suscríbete al canal! 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 Un pequeño tic. Uuuuuh Oh muchos durones en melee wey Voy a tener monar en medio, me que Es más fácil Oh cuanto una cabecilla el turno ¿Cuánto porcentaje nos faltará? Nada Y si bulleamos... Ah, perdón No te ha sido un combate Voy a pescar estos dos, voy a pegar dos juguetes para agarrar FURIA y me lanzo con los demás De nada, intento interrumpir a... A todo lo que hubo ahí No, pero sobre todo... Aguadra A ver... Watch your step Sharpway Defensive Defensive Solo Seis un h alluded ¡Suscríbete! 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 Tiro en este vela en pull ¿El 50 se tira aquí o no? Que como no es tiránico ¡No! ¡Tá! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios que sí! ¡Del amiguito! ¡Suscríbete! ¡Pero espérate! ¿No? ¡No! ¡Si tiene! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Pero pídalo! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a tirar los 50 a 2? ¡Oh Dios! ¡No! 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 Bludgewave Bludgewave Phase 2 Bludgewave 50? Nooo Altain Nooo Bueno me quedo encerrado en el stand one Oh jajaja Apareció un win y me petó en la cara No te has levantado? Vale Oh Gatito arriba Es el mejor Jajaja Ehh Watchwave Phase 3 Cine Watchwave 9-1 mas faciles Bueno, pull Mira, buen daño